21 de mayo y los esperamos en el foro 360, ya saben, Los Hijos de Sánchez, Caló, Cox, La Fartoría, etc. Pues hemos estado ya en diferentes proyectos y para este nos llamó nuestro querido amigo Tony Sánchez, de Los Hijos de Sánchez, que somos amigos desde hace ya treinta y tantos años. Entonces, pues obviamente no dudamos cuando nos llamó y nos platicó del proyecto, bastante interesante. Y nosotros, pues, contentos y muy felices de poder participar de él. Así es, correcto. La verdad es que esta fusión creo que va a ser muy padre. Ya como lo platicamos hasta ahorita en la rueda de prensa, con Los Hijos de Sánchez tenemos ya algunas canciones. Ellos estuvieron en nuestro streaming, nosotros estuvimos en el suyo. Y compartir con Cox también estuvimos en otra gira. Creo que lo que vamos a vivir es una fusión muy bonita, muy padre. Aparte son tres horas casi de puro éxito, ¿no? Uno tras otro, ya sea de Los Hijos de Sánchez, ya sea de Cox, ya sea de la Factoría, ya sea de Caló. Entonces es una fiesta para todo este público que la verdad está con esa hambre de poder salir a reventar con todo ahí en el antro. Foro 360. Sí, mira, tenemos la fortuna de poder jalar a este tipo de gente ya de nuestra generación. Nos pasó mucho en el noventas que también chavitos se nos acercan. Pero chavitos de 16, 15, hasta más chiquitos la verdad. Vinícius, vinícius. Pensando, como dijo Once en la rueda de prensa, que éramos un grupo nuevo. Entonces, bueno, ya abarcamos chiquitos y no tan chiquitos y grandes. ¿Son los papás? Son los papás. Nos acaba de pasar en Veracruz que fuimos a hacer también un concierto ahí con Soundtrack y llegaban los chavitos y los papás muy orgullosos porque los chavitos se saben las rolas de nosotros. Estamos hablando de canciones de hace más de 32 años, ¿no? Entonces, puta, pues qué felicidad y qué emoción y qué contentos de que los papás le muestren la música de todos nosotros a sus hijos, ¿no? Y siga vigente, ¿no? Y eso es lo parde, lo divertido y lo bonito de la nostalgia, ¿no? De que aún sigue teniendo esta gente de nuestra rodada, ¿no? Porque es cuando andabas de chavo en la tardeada o saliendo apenas al antro. Y ahora lo puedes hacer, pues ya con ese poder adquisitivo, con más madurez. Pero reventar igual de la misma forma, a gusto. Es más VIP, exacto. Recientemente lanzamos un tema con los Lamas, apenas el 29. Y este, vamos a hacer la promoción, una canción muy divertida, muy padre. Ya la pueden encontrar ahí en plataformas digitales, en YouTube, etc. Y sí, cachete con cachete, pechito con pechito. Ombligo con ombligo. Ombligo. ¡Oh! Está buenísimo. No, está buenísimo. ¿La gente no va a verla? Sí, muy, muy de fiesta. Y continuamos con esta onda que hicimos ya anteriormente con varios grupos, como con Margarita, etc. La Sonora. Entonces, este, ese está ese tema. Hicimos un tema con Alex Intec. Estamos preparando dos temas nuevos, Caló. Entonces, estamos súper contentos. Once y yo tenemos un proyecto independiente. Vamos a sacar un disco de rap, de hip hop, de urbano. Un poco diferente a lo que hacemos con Caló. Entonces, y cada uno de nuestros compañeros, pues tiene proyectos independientes. No, no, la verdad no. No, no, no. Fíjate. Es que, de hecho, también cuando nosotros hicimos la fusión con Margarita, a Margarita se le hacía raro. Dice yo, ¿qué voy a hacer con Caló? Pero hicimos un match, un connect impresionante. Mira, hicimos, obviamente ese con Margarita, pero hicimos con la Sonora Dinamita, hicimos con la Sonora Matancera. O sea, en ese género. Merenglas. Merenglas. O sea, con otro que hicimos en el Auditorio, con Moderato también ellos. Muy rock. Con todo el mundo hemos hecho. Entonces, las fusiones es, la verdad es muy divertido también para la gente, ¿no? Ver a dos artistas que se combinen en el escenario, hacer música es muy divertido para nosotros y para la gente. Fíjate que eso nos pasó en el 90s. Aparte de que veníamos de no estar activos, mucho público de las que, de las JNS, de los mismos OBC, o de otros artistas, se dieron la oportunidad o pudieron tener la oportunidad de conocer a Caló ahí. Entonces, dije, no, pero también. Y de verlo en vivo, ¿no? Exacto. O sea, y llevarse esa sorpresa a la mejor, que si no los conocía, o había escuchado algún tema en la radio, pero no. No los había visto. No vernos en acción de a de veras. Creo que eso nos ayudó mucho en ese panorama de poder captar a otros públicos. Vimos que acoplar y adaptar. Se paró todo de repente. Nos tocó vivir algo muy grueso, algo muy cañón, algo de salido de una película literal. Y es que recién estamos saliendo de eso. Y en ese momento, pues, hubo que adaptarse. No como que bajarle a las revoluciones. Nosotros veníamos de trabajar muchísimo. De hecho, poco antes de que den ese... Que nos teníamos que guardar la noticia. Nosotros teníamos conciertos y veníamos de dar conciertos. Entonces, de repente, fue como un fum. A ver, bájale. Vamos a detenernos. Y a muchos nos sirvió para muchas cosas como para dedicarte a ti, valorar, ¿no? Y adaptarnos a estas circunstancias que nos permitió. Nosotros en ese año del 20 estábamos cumpliendo 30. Entonces, no queríamos dejar de festejar y pasar ese momento. Entonces, decidimos hacer ese streaming. Y de eso, de alguna manera, nos mantuvo activos, ¿no? Yo me metí un poquito más al estudio. Me puse a estudiar otras cosas también de mezcla y mastering. Entonces, como que hubo que adaptarse y acoplarse. Y pudimos hacer algunas cosas pocas, ¿no? En la medida de lo posible. Pero es bien complicado. Uno de esas ganas, pero es complicado. Sí, le echamos muchísimas ganas, como siempre. Pero sí es complicado porque no tenemos a la gente aquí. Peor que como cuando haces un programa de televisión. Están las cámaras, está todo y pum, le dan play the bat. Pero bueno, nos tuvimos que adaptar y también lo disfrutamos mucho. Fue algo diferente y nos fue muy bien, gracias a Dios. Y te repito, eso nos mantuvo un poquito en los ensayos y, pues, activos. Fíjate que, gracias a Dios, creo que todos nos hemos mantenido... Tocale estos músculos, no está bien. Tratamos de mantenernos haciendo ejercicio, alimentación, descansar. Ya no nos vamos de fiesta como tú dices tanto, la verdad es que ya no. Ni tanto, ni nada. Ni ya no, ya no. Entonces, pues, es eso. Es cuidarte. Y tenemos el hábito de estar bailando todo el tiempo. En este caso, pues, yo también juego fútbol. Le gusta hacer ejercicio de diferente forma. O sea, no nada más la pesita, sino a lo mejor tipo crossfit, que es más activo. Entonces, pues, estar activo. Que son muchos años, ¿eh? Mira, yo ya tengo 52 años. Claudio ya le está pegando 60. Él siempre dice que tiene 60, pero no es cierto. Ahí póngale. Pero, al final, es algo muy particular la esencia de Caló, el baile. También las voces, el rap y las coreografías. Entonces, es algo que no podemos descuidar. No, tenemos que estar así porque sí es parte de la esencia de Caló. Entonces, alguna vez, recientemente hicimos un acústico también muy divertido, y muy entretenido. Acústicos, sentados. Nos sentamos, cantamos. Nos sentíamos raros. Nos sentíamos raros, pero estuvo muy, muy, muy padre. Pero, obviamente, esto es como para darle nada más un giro tantito a lo que hacemos nosotros. Pero, evidentemente, las coreografías, como te repito, el canto y el rap son parte de... Entonces, es algo que no podemos dejar y tenemos que mantenernos. Ahora sí que hasta que los ligamentos aguanten, ¿no? Sí, y hay que mantenerse. Gracias a Dios, pues, no fumamos, no tomamos nada de eso. Entonces, también eso ayuda. No nos vamos de fiesta. Y eso, pues, nos mantiene al final también, ¿no? Además de que, pues, hay que tener otro tipo de actividad, que es la que todos, cada uno, un poco menos Claudio, pero realizamos. Digo, ¿no? Ya empezó. Está el 100 ahorita Claudio. Ya lo vamos a ver. Lo van a ver el 21. Fum. Y tenemos más sorpresas. Obviamente, como son sorpresas, no podemos decir, espérenlas. Hoy te he visto, con tu mirosca iluminando, y tu carita de coqueta, colgiala de mi amor. Yo tengo trago sabor, que tú ya sabes que hoy, pues, claro, todo te doy. Tomando siempre control. Conmigo, colegiala, bailas mejor. Ahora ya no pares, ya no sabes que el ritmo te atrapó. Que esto te enganchó, que esto no acabo. Creí en rocado. Y el ojo, ¿cómo te quedó? Bailando, cantando, rapando, gozando contigo, soñando tu cuerpo, tocando, llevando muy alto, elevando la falta, quitando, pero medeando. Ahí los esperamos este 21. El calor está en la casa.